Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot en Español, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy para la primer quincena de septiembre en el amor, el futuro inmediato. Vamos a hablar sobre esta persona especial, ¿ok? ¿Y qué significa eso que me lo están pidiendo y preguntando? Sé que es obvio, pero bueno, me lo preguntan, así que voy a aprovechar para explicarlo. Una persona especial en tu vida en cuanto al amor o lo romántico, que es por lo cual vamos a estar preguntando al tarot, incluye para solteros, para alguien que estés conociendo, ¿sí? O alguien que tenés en mente, ¿bien? Y expareja, ¿ok? Va a salir todo para esta primer quincena. Vamos a pedirle mucho consejo al tarot. La lectura va a ser así, como siempre tienen las tres opciones. Ya las preparé para que vayan, no sé, visualizando, usando la intuición. Y voy a sacar también consejo. Esta vez vamos a usar Oshosen como oráculo. Así que ya empiezo a sacar una carta. Ya saben que están súper mezcladas, claramente, y limpias antes de empezar y cargadas energéticamente. Así que vamos con esa. Bien. Y conecten. Voy a empezar con la primera opción que va a ser Nefertiti. Dejamos estas opciones arriba. Bien. La segunda opción son caracoles. La tercera opción, estrella azul. Primera opción, Nefertiti. Conecten con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que están pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Saben que son lecturas para mayores de 18 años. Y antes de empezar, quiero agradecer. Claramente estoy súper agradecida por todo lo que el universo me ha dado en estos tres años. Pero el tiempo pasa. Los canales siguen creciendo, tanto en YouTube, Facebook, Instagram. Así que agradecer por el apoyo que me dan, por los mensajes que recibo, los mails que me mandan de todas partes del mundo. Y un beso muy especial a todos mis clientes y clientas. Y claramente quienes están estudiando tarot conmigo. Dicho eso, voy a empezar con la opción número uno, Nefertiti. Conecten. Si tienen una velita, préndanla. Si tienen un saumerio, préndanlo. Traten de respirar profundamente. Y de tener una conexión con sus guías. Porque claramente, si están viendo este video ahora, es porque algún mensaje va a resonar con ustedes. Vamos a empezar con la carta de José. En primer quincena de septiembre. Vamos a ver en el amor. Sale la carta de la transformación. El arcano mayor de la muerte, número 13. ¿Qué les puedo decir? Es una carta súper. Habla mucho sobre un corte. ¿Sí? Sobre decir, bueno, basta. Hasta acá llegué. Voy a transformar de manera alquímica esa situación. ¿Cómo empezamos? Primeramente con la mente. ¿Sí? Diferente cuenta, diferente resultado. Acá hay algo diferente que va a realmente conectar con vos. Y que vas a decir, basta. Hasta acá llegué. ¿Ok? También me está hablando mucho sobre, no sé, si estás súper mal por alguien. Bueno. Ya eso. Pero va a ser el día y la noche. Es como que empezás a sentir el alivio de la sanidad interior que estás atravesando. ¿Ok? Opción número 1. Buenísimo esta carta. Me encanta. Vamos a ver qué nos dice Nefertiti. Para el amor. Primer quincena de septiembre. Vamos a usar el tarot holograma. Raider White holograma. Que estuvo descansando un tiempito, pero bueno. Lo ponemos de vuelta a ruedo. Vamos a ver qué nos dice Nefertiti. Entonces, ¿cómo estamos? Opción número 1, Nefertiti. Mucha energía. No las voy a dejar en la mesa. Aún no. Estas cartas no las puedo mezclar de otra manera porque son realmente muy frágiles. Bueno. Esta la voy a tener que dejar. Es muy importante como para no dejarla. Vamos a cortar. Vamos a agarrar este mazo. Amor. Primera quincena de septiembre. Opción número 1. Ok. Bueno. Viene. Viene una. Es una opción llena de bastos. Hasta ahora me salieron solos bastos. Así que se ve que es muy pasional. Si estás conociendo a alguien. Si estás conociendo a alguien, déjame decirte que hay mucho interés de esa persona hacia vos. Si estás pensando en alguien, es recíproco. Si es una expareja, déjame decirte que esta persona va a hacer todo lo posible para arreglar las cosas, ¿sí? Vamos a sacar unas cartitas más. Que con estas solitas tengo data, pero no ahí me sale. Vamos a sacar las más. A ver. Bueno, yo creo que en septiembre va a haber un movimiento también con fines románticos, ¿sí? Es como que se empiezan a conocer y van a tener muy buena intimidad, muy buenos momentos de disfrute de situaciones en común. Se ve que con esta persona se puede charlar, se puede congeniar, hay complicidad, hay unión y hay fines románticos también, ¿sí? Claramente se empiezan a dar los lazos emotivos, sentimentales. Es como muy nueva esta relación. Creo que para los que están conociendo a alguien, re va a esta opción. Si estamos hablando de una expareja, bueno, claramente es una persona que te extraña mucho de manera íntima y es muy probable que conecten de esa manera nuevamente y pronto. Sí, es algo, acá se ve mucho movimiento, ¿bien? Creo que también como mensaje de las cartas me están diciendo que vayas de manera tranquila o tranquilo, que las cosas se van a dar. Es como una situación que está recontra destrabada para vos, ¿sí? Acá no se ven conflictos. Medite con los gastos. No es una lectura económica, pero sale una carta que me habla como que, nada, la estás pasando tan bien que estás despilfarrando para todos lados. Bueno, es como un extra el consejo que quería dar. Pero bueno, es una lectura muy positiva. Para los que les molesta que me ría en las lecturas, no es tu canal, claramente. Busca a otra tarotista. Hombre o mujer es lo mismo. Hay unos grosos espectaculares en YouTube. Pero yo me río porque la lectura me transmite alegría, ¿sí? No es solo dolor y tristeza. Al contrario, esos momentos son, está bueno vivirlos, pero tienen su tiempo de caducidad, ¿sí? No puede uno permitirse el dolor años. Ahí ya tenés un problema. Ah, dedícate a, bueno, a tu mente, ¿no? Claramente. Que eso es lo que hay que preparar. Pero en cuanto al corazón, es una lectura que no está muy orientada al corazón, digamos. Está más a lo que es el tema sexual, íntimo, conocer a una persona y empezar a enamorarse, ¿sí? Está el proyecto. Porque me saca el rey de copas. El rey de copas es una persona que te ve como alguien, no sé, ya te ve con fines románticos, ¿sí? Ya te ve con, ya tiene como esa ahí o esperanza o ese sueño de que seas él o la indicada, ¿sí? Pero creo que, bueno, también todo eso se ve porque hay mucha conexión física, ¿sí? Si, bueno, no conocés a esta persona y estás esperando un amor nuevo, voy a decir los signos. Qué bueno que me acordé porque realmente en la lectura anterior me olvidé y dije, no, bueno, los signos, ¿ok? Para quienes tienen que conocer a alguien nuevo o esa conexión que están conociendo o esa expareja, acá se ve muy reflejado signo tierra, ¿sí? Yo creo que estamos hablando de Capri, de Virgo. También signo Pisces, signo Sagi, signo Aries. Esos son los signos que veo en las cartas, ¿ok? Así que, bueno, si también conectaste con el tema de los signos o con lo que hayas conectado, dejame un comentario debajo del video. Leo todos los comentarios después que pasan por moderación. Así que, nada, me encanta saber qué piensan. Voy con la opción número 2. Acá se ve mucho movimiento como para resumir. Y de paso voy a conectar esta carta, esta carta guía que saqué Oshosen para la opción número 1, que habla sobre la transformación. Y creo que, yo creo que es momento de disfrutar, te podría decir. Que si tenés que hacer una transformación de mente y empezar a ver las cosas de manera diferente para disfrutar, hácelo, ¿sí? Creo que si hasta ahora te manejaste de una manera, yo creo que es momento de diferente cuenta, diferente resultado, ¿sí? Genial. Vamos con la opción número 2. Que elegí estos caracoles. Me encantó esta lectura. Bien. Dejamos con la nefer. Ahí va. Y usamos los caracoles como opción número 2. Y el tarot que voy a usar es el tarot de las madas. Así que, bueno, vemos consejo número 2. Sueños. Esta carta es muy amplia. Vamos a decir que no te quedes mirando solamente, que actúes. O, bueno, habla de alguien muy soñador y que está con proyectos de encontrar una mitad, de encontrar un compañero, una compañera. También habla mucho sobre tener ganas de dejarse llevar, de no cerrarse tanto a una relación. Vamos a ver qué nos amplía el tarot de las madas. Opción número 2. Opción número 2. También, también, gracias por seguirme en mi fanpage de Facebook. Ya saben que ahí también subo contenido. Tengo un grupo privado en Facebook también, esotérico. Me puedes enviar la solicitud. Debajo del video están todos los links para que puedas acceder de manera rápida y que, bueno, claramente actives todo lo que sea sanidad interior para tu vida, ¿sí? Vamos a empezar, opción número 2. Vamos a preguntar, opción número 2. Septiembre, primera quincena, futuro inmediato en el amor para tu persona especial, alguien que estás conociendo, expareja. Vamos a ver qué dicen estas cartas, ya sabiendo que tu carta de guía es el sueño, ¿sí? Los sueños. Uf, bueno. Acá se viene con toda, porque si sale ya esto, esta carta me habla sobre un inicio romántico, una relación que empieza de amor, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Cinco de copas. Ok. Ya saben que las copas en el tarot son las emociones, el amor, los sentimientos, las relaciones amorosas, románticas. Esta lectura creo que está muy relacionada a una expareja, porque me habla sobre una situación puntual que ya sucedió. Y creo que va a ser de expareja. Bien. ¿Qué me dice esta lectura para esta quincena? Yo creo que acá hubo una situación, una discusión muy fuerte donde claramente se hirieron de manera mutua, ¿sí? Creo que claramente las dos personas, ambas están dolidas, pero creo que llevas la peor carga si estás viendo y elegiste esta opción. Si no conectás con esta opción, podés elegir otra claramente. Agarrás, no escuchás más y te vas a otra opción, ¿sí? Pero, bueno, yo recomiendo escuchar todo porque siempre algo va a resonar y algo te va a hacer pensar y meditar y reflexionar y haces una introspección. Y cuando menos te das cuenta, ya sanaste una herida de algo, de alguien y seguís adelante y listo. Muy bien. Esta pelea claramente fue intensa donde quizás hubo mucha gente involucrada, hubo una situación de lleva, trae, maneje. También me puede hablar mucho de una relación de una pareja muy joven donde quizás uno cuando es joven permite que mucha gente se meta a las relaciones. Entonces, yo creo que está también orientado a eso. Habla mucho sobre una persona que se siente claramente desilusionada, traicionada, que se hace la cabeza a fondo, que creo que está con muchas ganas de tomar una decisión. Y no es una decisión muy favorable, ¿sí? Como, o sea, no es una reconciliación. Acá me habla mucho de eso, de estar defraudado, defraudada, ¿sí? Creo que fue una traición de acá a la China. A lo que voy es que es una traición muy implícita, donde uno se entera, donde se sabe que fue eso. ¿Por qué razón pasó por eso? Porque hubo una triangulación, ¿sí? Un tercero en discordia. Así que esta persona tiene un desequilibrio en este momento muy grande porque no sabe qué hacer. Y creo que vos también, el nivel de ansiedad es alto. Hasta lo puedo como sentir, esa clase de ansiedad. Creo que tu mente está enfocada en esto, en que ustedes vuelvan a estar juntos. Yo empecé la lectura con este inicio romántico, pero ahora al ver las cartas que salieron, esta carta es muy clara. Porque en Rider White, en otro deck, habla del inicio. Pero acá se derrama el amor. Es como un derroche de amor, podría decir. Lo que pasa en esta lectura. Creo que si te tengo que dar un consejo viendo las cartas que salieron, menos es más y que dejar que el agua fluya. Se necesita mucha agua que pase bajo el puente como para empezar a sacar el enojo, ¿no? Creo que la situación es así. Quizás la persona que esté consultando esta lectura es muy probable que esté herida. Todo muy relacionado a los sentimientos. Pero la otra persona está enojada. Ya ahí tenés dos sintonías diferentes. Así que hay que esperar a que esta persona se enoje, ¿no? O, bueno. Que conecte esta lectura como tenga que conectar. Pero acá se ve claramente eso. La desilusión, la traición. Yo creo que para muchos van a conectar que esta persona tiró bomba de humo. Bloqueo, todo, literal. Bomba de humo. Y porque está enojada por la traición, ¿sí? Bueno, para esta primera quincena realmente no veo acá reconciliación. Así que que fluya. Y como dije anteriormente, te invito a mi grupo Energía Supernova. Que, bueno, te puedes distender y puedes aprender un poco más sobre muchas conductas que tiene el humano. Que claramente está bueno saberlas para no caer, ¿sí? Ok, vamos con la opción número 3. Y vamos a usar la estrella azul. A ver la carta IA para opción número 3. Vamos a usar el deck Viceversa. Que tiene Raider y Marsella. En cuanto a los dibujos. Futuro en el amor. Primera quincena de septiembre. Opción número 3. Vamos a ver qué carta IA te sale. Opción número 3. La celebración. Bueno, muy linda carta, ¿sí? Vamos a ver qué nos amplía el tarot. Pero, bueno, estamos viendo acá un momento lindo. Un momento de compartir. Donde vas a festejar. Donde vas a pasarla bien. Donde, bueno, vas a pasar un momento muy emotivo también. Así que, bueno, vamos a ver para esta primer quincena. ¿Qué nos dice el tarot? Viceversa. Futuro en el amor. Para nuestra persona especial. Las leo al derecho. Del lado que sale. Ok. Acá estaríamos viendo una situación. Divinamente IA. ¿Sí? Lo que tenés que vivir. Que va acorde a tu sincronía universal. A lo... Que el universo te estamos marcando. Ok. Bueno, acá sí hay lectura para solteros, solteras. Y para quienes estén conociendo a alguien. Y también para expareja. ¿Sí? Para los tres tenemos data. La lectura anterior fue muy para expareja. Y la primera lectura fue muy para solteros y solteras. O alguien. O que estés conociendo a alguien. Así. Hace poquito. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué dice esta opción. Para los solteros. Se ve acá que claramente. Que claramente vas a conocer a alguien nuevo en tu vida. Está muy relacionado con signos. Tauro, Virgo. Géminis. Libra. Scorpio. Pisces. Leo. Aries. Esos son los signos que veo. ¿Sí? Ok. Esta persona me va a llevar a tu vida ya de manera muy intensa. Yo creo que claramente tiene intenciones muy íntimos con vos. Es una persona que le gustas mucho. Está pensando en vos constantemente. Y tiene como una sensación de esas de te conozco de toda la vida. O realmente conecto muy fuerte con vos. Lo que me decís es va conmigo. No estoy escuchando cosas descabelladas. Si es alguien que te gusta, es recontra, recíproco. Se ve que esta persona quiere venir a tu vida con una propuesta. No solo de sexo, intimidad. Sino de veamos qué onda. ¿Sí? Es como esa sensación de hay algo ahí para mí. Vamos igual claramente acá lo que se ve es que más allá de que quizás pienses uy, es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado o es algo muy... Eso te llama la atención. ¿Sí? Y es cuestión de que veas las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo que claramente te van a mostrar algo diferente. O sea, acá lo que se ve es que, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a tener un buen momento y veamos qué más se puede sacar de todo esto. Porque hay una conexión especial. Hay como una, bueno, claramente si tu frase es la de las maripositas, acá hay maripositas en el estómago, ¿sí? Y me lo confirman estas dos cartas, ¿ok? Que habla mucho sobre las ganas que esta persona tiene de pasarla bien y está contenta, está contento de conocerte. Bueno, para solteros y para los que estén empezando algo, ¿ok? Para las exparejas, bueno, tenemos la torre y el juicio. Así que esto es para las exparejas. Clavadísimo habla sobre soltar, ¿sí? Es momento de soltar, es momento de decir, gracias universo por esta persona que me trajiste a mi vida y por la enseñanza que recibí y por todo lo que aprendí en ese tiempo, porque lo voy a aplicar claramente de una manera súper positiva en mi próxima relación. Pero es momento de soltar, ¿sí? Es momento de entregarlo al universo porque acá habla mucho sobre una energía residual, habla mucho sobre algo que no es recíproco, habla mucho sobre algo que ya tuvo su función, su karma, su destino, su momento, su acaya, lo que sea que haya sido, claramente se ve eso, sí, se ve que es una situación donde, bueno, ya está, ya termino, bien. Seguimos, seguimos. Ex pareja quedó súper claro. Acá se ve que, bueno, ya las cosas tuvieron su fin para la otra parte, lo tienen que tener para la tuya. Más te digo, si tenés ese fin, si tenés ese fin, es muy probable que hasta conozcas a alguien de manera muy rápida, porque me salen los caballos de oro y copas que hablan sobre la rapidez y el movimiento que se va a dar en cuanto a una propuesta romántica, una propuesta de materializar una relación, una propuesta de, claramente, algo emotivo, porque el caballo de copas es alguien que te quiere en su vida de manera sentimental, ¿sí? Y que se va a mover para conquistarte. Mucha conquista en esa lectura. Creo que para esta persona sos una persona, no te digo de manera inaccesible, pero que, bueno, sabe que le va a costar conquistarte, por lo menos de manera romántica, ¿sí? Y también se ve que, bueno, me sale la carta de los enamorados. No, no, terrible lectura. Y la carta de los enamorados habla también, de la relación que está bendecida, ¿sí? Entonces, cuando conoces a alguien que es alma gemela o llama gemela, bueno, la conociste en otra reencarnación, cuando tenés una conexión tan espiritual, tan bendecida, creo que, nada, claramente, ambas partes tienen ganas de hacer las cosas bien y tomar buenas decisiones, ¿sí? Nuevo amor, si soltás. Ese es mensaje para vos. Y si estás conociendo a alguien, nada, claramente acá, para esta primera quincena se ven buenos momentos, celebración, unión, comunicación, y todo fluye de manera súper, súper chill. Bueno, espero que hayan conectado conmigo en las lecturas. Yo le fui sacando un poquito a cada una para mí. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Seguime mi fanpage de Facebook. Seguime mi Instagram, arroba, supernova y un bajo tarot. Los espero en el próximo vivo, en el próximo streaming, tarot en Facebook o YouTube. Los dos seguro lo voy a hacer. Conecten, piensen, mediten, y, bueno, un besote enorme para todos. Que sigan bien. Hasta luego.